Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la previa del partido de esta noche entre el Dinamo de Kiev y los culés de Champions League, el dardo que ha recibido Messi en las últimas horas y todo lo que contó Griezmann ayer en Universo Valdano sobre Messi, con todo lujo de detalles. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, analizar la primera noticia, vamos a ver la previa del partido de esta noche, partido de Champions League, el Barça visitará al Dinamo de Kiev hoy martes a las 21 horas en el Estadio Lobanovski para el partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los de Ronald Koeman buscarán dar un paso adelante en la clasificación para obtener el pase a la fase eliminatoria de la competición ante un Kiev que como lo hizo en el Camp Nou antes del parón de selecciones no le hará el camino fácil al Barcelona. Es un partido que es muy importante para el orgullo del club, que viene de perder en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid en la Liga y que ha dejado una imagen muy irregular en el comienzo de campaña. Koeman es consciente de que todas las miradas están sobre él y aunque un resultado negativo no pondría en juego la clasificación, necesita regresar a la ruta de la victoria y mostrar una imagen convincente como ya lo ha hecho ante el Ferenbaros y la Juventus, en el que sin duda ha sido el mejor partido de los Blaugrana en lo que va de temporada. El conjunto azulgrana ha ganado todos sus encuentros de la Champions League con 9 puntos en el grupo G y de sumar 3 en Ucrania estará matemáticamente clasificado en los octavos de final. El técnico holandés tendrá que hacer muchas modificaciones en su alineación debido a que no contará para el encuentro con Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergio Busquets, Lionel Messi o Frenkie de Jong, jugadores claves en el comienzo de la temporada, pero serán los más jóvenes quienes darán la cara ante los ucranianos. Será una oportunidad de oro para que jugadores como Pedri, Serginio Dest e incluso Mingueza demuestren su potencial. A su vez el Barça intentará mantener su buena racha en la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde no pierde desde la temporada 16-17 cuando cayó ante el Manchester City por 3-1. Desde entonces los culés han sumado 17 triunfos y 6 empates. Además, con respecto a los equipos ucranianos, el Barcelona ha ganado sus últimos 6 partidos contra clubes procedentes de Ucrania. Sin embargo, aunque en el papel parece un encuentro en el que el Barça puede dominar desde el comienzo, será un complicadísimo partido en el que todos los sectores del campo del Barça deben funcionar al 100% para evitar errores, sobre todo con la gran cantidad de bajas que hay en el encuentro, comenzando con Leo Messi y de Jong, a quienes Koeman ha decidido darle descanso y que a pesar que no han tenido una temporada brillante, continúan siendo jugadores claves en el equipo. En la delantera hay varias opciones y Koeman tendrá que decidir quién está al 100% para saltar al campo. En principio podría poner como media punta a Filip Coutinho, quien ya se ha recuperado de las molestias musculares que lo mantuvieron fuera del campo en las últimas semanas. Trincao y Dembele o Pedri podrían actuar por las bandas, mientras que Griezmann tiene muchas opciones de ser titular como 9. En el partido de ida recordemos que el Dinamo ya demostró que es un equipo combativo y para este partido recupera a varios futbolistas importantes que no pudieron estar a principios de noviembre a consecuencia de los contagios por el COVID-19, por lo que los Blaugrana deberán poner todo su esfuerzo en la zona defensiva para no sufrir en su visita al estadio Lovanovski, algo que supondrá un reto para Koeman debido a la larga lista de bajas en este sector del campo. Por tanto, así se presenta el partido, una alineación titular, la del Barcelona, que ahora mismo es una auténtica incógnita. Vamos a ver, chicos, el dardo que le ha enviado precisamente el entrenador del Dinamo de Kiev a Leo Messi. Ronald Koeman, técnico del Barça, ha sorprendido al descartar a Leo Messi para la cita correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la presente edición de la Liga de Campeones. Una victoria en el campo del Dinamo de Kiev sería recuperar sensaciones después de la derrota contra el Atlético en la capital de España. Por su parte, Mircea Luzescu, técnico de los ucranianos, se ha pronunciado acerca de la ausencia del Rosarino en Champions y dijo en palabras textuales, el Barça es el Barça. Por supuesto que la ausencia de Messi siempre es una ventaja, pero la ausencia hará mejor al Barça en términos defensivos. Nadie acaba por casualidad en el Barça. Tienen grandes jugadores porque pagan mucho dinero por ellos y además tienen jóvenes jugadores fantásticos. Por tanto, chicos, aquí dejamos ese dardo de Mircea Luzescu diciendo que el equipo ganará mucho en defensa con la ausencia de Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, de todo lo que dijo ayer Griezmann, que se sinceró y habló, cómo no, de su relación con Leo Messi. Y es que ha ofrecido una entrevista a Universo Valdano de Vamos en Movistar en la que ha decidido romper el silencio con respecto a su presente en el FC Barcelona que ha estado protagonizado por polémicas y sobre todo por su irregular rendimiento. Desde su llegada, los fanáticos han criticado su actitud e incluso su ambición, pero el delantero francés ha decidido dar un paso al frente y hablar por primera vez de sus primeros meses vistiendo la camiseta azulgrana. Primero, Griezmann habló sobre su paso por el Atlético de Madrid, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo bajo las órdenes del Cholo Simeone. De esta etapa recuerda que era un vestuario muy junto, asado en casa de Godín, en la mía o comer en un restaurante. Eso lo reconoció Griezmann, que añadió, en la primera final de la Champions yo no estaba. Pero la de Milán sigue siendo algo difícil de hablar porque fallé el penalti y estoy seguro de que habría sido otra historia si lo hubiese metido. Tenía rabia, pero tiré el de la tanda. Pensaba que era por mi culpa y se me vio diciendo eso tenías que haberlo hecho antes. También Griezmann explicó su decisión de seguir en el Atlético cuando todos pensaban que se iba a ir al Barcelona o al Manchester. El francés dijo, Sin embargo, un año después terminó escogiendo el Barcelona y allí comenzó la polémica. Comentó, llegué al Barça, que lo había rechazado un año antes. Pudo haber comentarios hasta en el vestuario, pero quería pedir perdón si tenía que hacerlo en el campo. Reconoció, de su relación con Messi comenzó a decir que habló con él y le dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no, pero que iba a muerte conmigo. Y es lo que noto y lo que siento cada día. En medio de polémicas por las declaraciones de su ex asesor, el francés reconoció que lleva varios años sin hablar con él y dice con Eric no tengo relación desde que me casé, no vino a mi boda, me cabreé muchísimo, no es mi representante y no tengo relación con él, resaltó. El principito también dijo que Olatz no habla con su entorno y que él opina como hace cualquiera y puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo. Por ello Griezmann ha zanjado toda la polémica diciendo que su compañero Messi sabe que tengo muchísimo respeto por él, aprendo de él y que por eso le aseguró al argentino que hablaría aunque no le gusta para aclarar las cosas. En este proceso en el que ninguna de las piezas terminan de cajar reconoció que necesita ayuda de todos, que la gente esté más suave conmigo, que me dejen un poco tranquilo, tengo la confianza del míster. Griezmann reconoce que no ha mostrado su mejor nivel con la camiseta del Barcelona, pero en su opinión a veces se pasan. El francés reconoce que acepta las críticas porque no está viendo su mejor versión, pero que cuando se pierde él es una diana fácil porque no hablo ni hago hablar a mi gente. La adaptación dentro y fuera del campo ha sido muy complicada. El delantero dijo que año y medio y tres entrenadores es muy difícil cuando llegas de otro equipo y llegas al Barcelona, que es lo contrario. Tienes tres entrenadores y una pandemia es difícil. Esta situación hace que necesites más tiempo para ajustarte a un nuevo equipo, pero que es difícil con los comentarios que se hacen hasta los que pueden ser candidatos a la presidencia hablan de mí. Ya tengo suficiente con lo del campo para que ellos digan si soy buen fichaje o no. Eso es lo que dijo. Hablando también de Víctor Fon en este sentido. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido? Todo lo que ha dicho Griezmann en esta entrevista a Universo Valdano. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!